No me vas a ganar, soy el tipo batman rojo, no me no no. No me voy a ganar, no me voy a ganar. Ella no puede estar aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿es la pizza? Bro, ¿cómo carajos será la pizza? Es la loca del año 2020. Y volvió. ¿Puedo pasar? No. Gracias, pero ya pasé. ¿Cómo pasaste? ¿Sabes que soy la COVID? Buen punto. Ah, no sabes cuánto te extrañé, mi querido senpai. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Lo recuerdo muy bien, fue cuando me besaste y me mandaste al hospital. Que sea rapi. Oye, ¿me estás dejando sin aire? Ya. Uf, abrazas como un animal. Oye. Nada de besos. Ok, no lo haré. Si no en la boca, jejeje. No. Oye. 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 ¡Gracias!